buenos días por acá análisis vamos a empezar con el australiano dólar marco diario esto se ve más bajista que alcista por este nivel está haciendo su nivel clave luego bajista tocando estos soportes 0.7896 si en cuatro horas está haciendo una p pero me parece que en este caso prima el marco diario más en p bueno el dólar tiene marco diario está haciendo una consolidación no veo muy claro esto pero si parece un primer con un pivote en marco de una hora pivote en ese marco de tiempo vamos a mirar el la libra dólar también consolidando un rango hay una batalla entre compradores y vendedores sí es un rango es un canal acordemos que el mercado corrige y él decide si corrigen precio en tiempo eso es en en tiempo miren sube baja sube o sea que se va volviendo más estrecho el rango y ahí explota no sabemos si para arriba o para abajo vale bueno dólar canadiense en marco diario también consolidando la consolidación es alcista para mí es alcista si para mí es alcista aquí hay una figura que se mencionan mucho en los mercados que es un hombro cabeza hombro indica cambio de tendencia es decir si viene alcista pues podría ser bajista con posibilidad de ir a buscar estos soportes 1.2244 veremos qué pasa para mí en marco diario es un segundo pivote este es el primero como hemos visto pues la teoría de dado vamos a ponerlo en líneas este es el primer pivote y el segundo está haciendo le voy a indicar con flechitas 1.2 eso es para mí lo que veo en el dólar canadiense en el zelandes con visitando este promedio de 20 períodos un semanal que puede ser un máximo menor pues tendencia bajista de hecho es el primer máximo menor pero si falla podríamos ver un pivote aquí un pivote para ir a visitar el 1 el 0 75 el 0 75 listo vamos a ver qué pasa miremos el índices en nasdaq oro petróleo euro dólar nasdaq en caída libre hombre esto aquí es un soporte ahí donde está el nasdaq tenemos estos nivel que reaccionó anteriormente se traza una línea continua y ahí se ve está dando algo de reacción acá en una hora luego veo con rebotes vendibles lo que rebote lo venden hasta estos niveles podría ser se ve muy claro que en los índices cualquier retroceso lo compran siempre he rescatado un índice ya que esto es muy importante en una economía de como está en este caso en eeuu que tiene un paquete pues de acciones muy importantes para la economía de eeuu digamos que esto mide como todas esas compañías bueno nivel de soporte ahora resistencia y podría ser un pivote para continuar a la baja bueno a lo oro le hicimos unos largos esta mañana muy corticos me gusta esta consolidación que está haciendo está en soporte diario esto es una zona de clúster una batalla aquí una zona de congestión históricamente uno piensa que en el mercado puede que haya en ese mismo nivel haya una congestión de hecho puede cambiar de tendencia pasar de tendencia bajista a alcista lo que podría estar pasando el euro ahora de marco diario están soporte todo esto es soporte es un nivel de 1 1861 esa zona doble piso en un marco de cuatro horas en una hora se ve ese soporte y creo que en un rebote en el euro dólar bueno el petróleo empezó en la madrugada los europeos la tenían muy clara bien en ese rally que ya el petróleo 51 30 barril del petróleo muy alcista espera retroces para comprar consolidación están bien bueno un saludo nos vemos ahorita análisis de criptomonedas feliz día chao chao